En Justo a Tiempo presentamos las efemérides, lo que pasó un día como hoy. Hoy es 24 de enero del año 2014, 2015. Es el vigésimo cuarto día del año en el calendario gregoriano. A partir de este día quedan 341 días para finalizar el año 2015. Los natalicios del día de hoy en la historia. Un día como hoy del año 1905, nace Howard Marshall, multimillonario estadounidense, posteriormente fallece en 1995. Un día como hoy, pero en el año 1916, nace Rafael Caldera, político venezolano. Un día como hoy del año 1987, nace Luis Suárez, futbolista uruguayo. Un día como hoy, pero en el año 1989, nace Emiliano Albín, futbolista uruguayo. Las defusiones para el día de hoy en la historia. Un día como hoy, pero en el año 1965, fallece Cyril Winston Churchill, político, militar e historiador británico, premio Nobel de Literatura en el año 1953. Un día como hoy del año 1982, fallece Alfredo Obando Candía, dictador boliviano. Había nacido en 1918. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy del año 1556, un terremoto devasta la provincia china de Shenzhen y causa 830 mil víctimas. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy, pero en el año 1911, en París, Alberto I, príncipe de Mónaco, funda el Instituto Oceanográfico, destinado a promover la investigación científica de los mares. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy del año 1916, en el juicio Bruce Harvard versus Unión Pacífica Railroad, la Suprema Corte de Estados Unidos de Norteamérica declara constitucional el impuesto a los ingresos de los ciudadanos. Un día como hoy, pero en el año 1943, en Casablanca, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Franklin Rosenberg y Winston Churchill concluyen una conferencia. Un día como hoy del año 1972, en una selva de la isla Guam, se encuentra el sargento japonés Chuan-Chi, Yo-Kwai, que estaba escondido desde final de la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí las efemérides de Justo a Tiempo. ¡Adiós!